Luzes brillan en la ciudad, pasos rápidos sin parar Corazón que está tan fuerte, donde sueño puede ser Música suena sin cesar, ecos en la oscuridad Ritmos llenos en antesero, bailar hasta el amanecer Luzes en la noche, energía en el aire Nada puede meter este ritmo de placer Vuelas en un pavimento, sombras que se van tan lento El misterio no se envuelve en esta eterna fantasía Música suena sin cesar, ecos en la oscuridad Ritmos se elevan al deseo, bailar hasta el amanecer Música suena sin cesar, ecos en la oscuridad Ritmos se elevan al deseo, bailar hasta el amanecer Rufas en la noche, energía en el aire Nadie puede detener este ritmo de la fe Rufas en la noche, energía en el aire Rufas en la noche, energía en el aire Este ritmo de la fe Rufas en la noche, energía en el aire Rufas en la noche, energía en el aire Sombras que se van tan lento, el misterio no se envuelve en esta eterna fantasía. Huellas en el pavimento, sombras que se van tan lento, el misterio no se envuelve en esta eterna fantasía. Huellas en la noche, energía en el aire, en el aire, nadie puede detener este ritmo de placer, de placer, de placer. Huellas en la noche, energía en el aire, nadie puede detener este ritmo.